La muerte a la vida, y a la vida entretenida, porque la vida es un tango y hay que saberlo bailar. Tengo en la chuleta como 15 temas apuntados, Federico. Bueno, vamos a ver, y además... Pero he visto las fotos. Las de Chabelita que no se pueden ver. Sí, no se pueden ver. Existen. Lo han puesto en la web de Telecinco, y ya... Habréis hecho captura por si desaparecen. Mira, me he empezado a reír a carcajadas en medio de la redacción, y con los cascos puestos escuchando... Describe, descríbelas. ¿Describo? Sí. Uno, Chabelita en una cama, con una mantita de hotel, las típicas mantas así como entre hotel y hospital. Es decir, de hotel no es muy bueno. O sea, de esas pequeñitas, que no te cubren, que sacas siempre el pie por debajo y tienes frío luego. Sí, eso es, sí. Y te echa encima del sofá. Sí, sí. Porque hay como cuatro capas de mantas. Sí, pero que en el sofá bien, pero en la cama siempre te quedan los pies fuera, claro. Es verdad, ponen como sabana, manta, sabana, manta, como un sándwich mixto de sabanas y tal, que es muy cómodo. Con otra sábana, con otra manta, perdón, puesta por encima de los hombros, tapada hasta los hombros, sabemos que es Chabelita porque conocemos a Chabelita. Segunda fotografía, Chabelita con una camiseta de tirantes, recostada en una cama, encima de una almohada. Cargando un móvil. Bueno, pues sí, por las sábanas un poco revueltas, pero vamos, puede ser eso o puede ser al pedrete. Y la tercera, que me encanta, una joven que supuestamente es Chabelita, comiéndose una loncha de pavo. Y dice Anabel, claro, es que yo creía que había otras fotos, no podía entender que eso eran. O sea, son las fotos de la intimidad. Comprometidas son. Cuando Anabel decía con tanto... Comprometidas para el pavo, que se lo han comido, pero para... Cuando Anabel decía con tanto ahínco, y esa no es ella, y esa no es ella, porque esto tan civilino de mostrarlo, pero no al público, resulta que la que no es ella, según Anabel, es la que se está comiendo el pavo. Claro. La loncha de pavo. De verdad. Es un chiste. Muy malo. Pero entonces, ¿dónde está el compromiso? No lo sé. ¿Qué tontería? Es una bobada que no tiene... Eso lo inventaron entonces. Esto lo sacó Kiko, ¿no? Bueno, se sacó de... No se inventó, se sacó de... En general el programa lo se infló. Se infló. Se infló. Porque las fotos... Oye, un momento, a lo mejor hay más fotos, porque dicen que este tal Fausto se dedica... Hombre, yo después de ver el video, el autovideo de este Fausto amenazando de muerte, injuriando al género humano y tal, que daba miedo por la violencia que tiene ese tío, digo, bueno, este la ha sacado, pero vamos, haciéndolo en todas las posiciones, el Kamasutra ha pasado por los andas, o sea, este ha hecho, lo ha habido y por haber, claro. Porque, ¿qué vas a pensar? Viendo al tío del video. Si es este el que ha hecho el video, menudo video nos ha hecho Pamela Anderson, Tamara Falcó, o sea... Totalmente. Misa. Pero, claro, pero, ¿y es esto? Pero para hacer el Kamasutra hay que haber leído algún libro más, y yo creo que esta generación... Bueno, para hacer el Kamasutra solo ha habido una página del Kamasutra. Pero está ya todo en internet con ilustraciones, sin texto. Exactamente. Igual, igual, igual. Son memes y gifes. Sí, sí, sí. ¿Cómo de flor? ¿Dinaríes de verdad? Sí, sí. ¿Cuándo terminaremos? No hay nada. Porque vaya tela. Vamos. Dulce ayer salió a defenderla, son todos... Pero Dulce, ¿está en Madrid o la han exiliado, o la han desterrado? Pues ayer estaba con Chabelita. Yo creo que está aquí en Madrid. La pillan en un canutazo junto con la niña, que la niña, por supuesto, no dice nada. La niña me refiero a Chabelita. La niña tiene un hijo, pero bueno, tiene ya una edad. Hombre, a los 17 ya tenía el bombo puesto. Dice, a ver, ¿quién es capaz? De hecho, para anunciar que estaba en estado no de buena esperanza. Había cubierto y había pasado el cabo de buena esperanza. Ya iba camino de la desembocadura en el Pacífico. Pues dice, a ver, ¿quién es capaz de decir que mi niña es mala persona? Que me lo como. O sea, que lo de los dientes en esa familia, entre el pavo, los dientes de la madre... Sí, sí, qué afición, qué canibalismo, antropofagia. Esto es tremendo. Acabará comiéndose el cadáver de Franco. O sea, esto es bueno. Qué barbaridad. Bueno, cuento hoy Beatriz Cortázar, que me hace unos resúmenes y sabes que son fantásticos. Cuéntenos. El problema es que no puedo atender a los ríos Amaruende y Pedro J. y tal, cuando tengo el avance de la crónica rosa, me cuesta. Así que cuando desemboco dice, Feliciano reconoce que ha visto algo de supervivientes. O sea, que Feliciano está disfrutando, disfrutando sádicamente. Más aún, añado, si lo hubiera visto en la tele, pues es eso que te pilla comiéndote la ensaladita o zapeando. No. Dice que lo ha visto en Internet. Es decir, en Internet hay una operación activa. Claro. No es una operación pasiva como cuando estás en casa. Además, Internet está claramente delimitado. Dices, Alba Carrillo, supervivientes. Pap, le das y te empiezan a salir en YouTube los vídeos. Y vas, uy, qué bueno, voy a verlo otra vez. Me voy a sentar tranquilamente. Dice, espera, espera un momentito. Perdona, ahora no me puedo poner, es que tengo unas cosas que hacer. Dame, dame a las cinco, son las cuatro, no, pues a las cinco. O a googlear. Dice, a ver, a ver. O dice, voy a googlear. Mira, yo no bebo, pero hoy me voy a tomar un cacaolas. A mí lo que más me ha impactado de, ¿cómo se llama la niña? Alba Carrillo. Alba Carrillo. En momento en la isla, que hace así como un toro cuando va. Sí, sí. Así como el cordobés. Sí, sí, sí. Hay un lenguaje corporal interesante. Sí, sí, sí. Me impactó tan fuerte que yo digo. Ahora hablamos de supervivientes. Ahora es cuando se fue a por Gloria K. De verdad. Dispuesta a cornear a Gloria K. Ahora hablamos de supervivientes, pero para, bueno, cerrar el tema feliciano, que yo creo que se ha googleado. Está feliz. Está feliz. ¿Cómo? Dice, madre mía, lo que me he quitado de encima. Madre mía, de mi mía. Ayer en Sálvame, con esa gracia que les caracteriza cuando la tienen, ponían unas imágenes del Open de Feliciano con la camiseta levantada que tenía seis, ocho, ocho abdominales. No seis, pero son cuatro. Pero si no hay tanto. O sea, no era una tableta, era Milka Suchar, ¿no? Exactamente. Un cuadradito. Era de las grandes. Y decían, primero, la volvió loca ella. Y ponían las imágenes de Alba, pues, moviéndose por la isla. Y ahora nos vuelve locas a las demás. Y ponían la foto de los abdominales. No, no, pero yo creo que llegó ya con Fonsi muy trabajada en ese aspecto psicosomático. Uy, ayer también hubo mucho tema con lo de Fonsi. Sí, ¿qué será esa historia que contaban ayer? ¿Qué es? Unas declaraciones de Lucía Pariente. De la, qué mujer. Que han escuchado todos y no nosotros, como suele ser habitual. Que luego dirá, yo qué sé, cómete el pavo. Si es que luego será una tontería. Pero lo han cebado de manera que dicen que, no sé qué, con Tertulio de Sálvame decía algo así como, mira, yo, Fonsi, he hablado mal de ti, pero desde este momento me vas a pedir perdón. Nunca más vuelvo a hablar mal de ti. Para mí, de verdad, te pido perdón. Yo qué sé, ¿qué dirá Lucía Pariente de Fonsi? Y no, y además decía Kiko Hernández, supongo que Fonsi ahora está en tu mesa el tomar cartas legales sobre lo que se dice aquí, y mandó como emisario a Kiko Matamoros para que llamara a Fonsi y le pusiera al tanto del asunto. No, pero sobre todo si Kiko Hernández, que es persona y ahora además papá, bipapá, etcétera, No, pero sobre todo está en ese momento, cuando uno tiene niños, pues entonces te das cuenta de que la vida son compromisos, responsabilidades, y entonces te haces mejor. Luego ya los niños crecen y entonces se te echan las muelas, ¿no? Pero cuando los tienes, pues está en ese momento de, oye, vamos a ver, estos niños tienen que estudiar, tienen que vivir en una sociedad donde haya estado de derecho, con una educación, en fin, tal formal. Para que diga Kiko Hernández, nada de bombazo, tal y cual, no, 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 diga, oye, te pido perdón, ¿qué no habrá dicho? Algo relacionado con, yo qué sé, paternidades, o qué no habrá filtrado, y digamos, lo han usado como fuente a Kiko Hernández y a otros, y ve ahora que la fuente era esa. Está grabada, lo que sea que ha causado el arrepentimiento de Kiko, está grabado, y se supone que lo han escuchado todos. Bueno, a mí lo que me hace gracia es que ya en Supervivientes también se observa el secreto del sumario, que como todos los secretos del sumario se van filtrando y posteriormente se emiten. Esto es el secreto del sumario. En los jueces y fiscales españoles que al final ellos cuentan, vulnerando el secreto que ellos mismos han... Y hacen entrevistas. Esto dicen, no podemos decir esto, hasta que lo dicen, naturalmente. Pues es lo mismo. En Supervivientes... Es más, yo creo que ya Jorge Javier, que... ¿Quién lo decía ayer? A Bea, a Bea. Decía que es la mejor entrevista que había hecho mucho tiempo, Jorge Javier a Lucía Pariente. Y ayer le dio la gracia a Jorge porque se lo digo Kiko, se lo contó Kiko, que se había estado aquí, que usted había hablado de él y en la tertulia eso, y entonces estaba... No, no, pero yo creo que... Es que las llamó de todo. No, no, pero... Jorge estuvo espléndido. Sí, pero como estilo Luis Herrero, Lidia de enfermera, para que no se caiga el toro y que aguante. Pero yo creo que sería un buen fiscal general del Estado, porque puestos a filtrar, Jorge Javier, los otros no tienen un pase. Entonces, este es más duro, viene de Badalona, este ya ha pasado por Carros y Carretas. Y a mí me encanta lo vanidoso que es. Ayer decía, dice, volvería a hacer la misma entrevista. Claro, después de que le han dicho que te he dicho. Qué buena gente que dice. Qué bien, claro. Porque Javier ayer hizo el programa como en sus primeros días, que era para comérselo, pues ayer estuvo igual. No, cuando estás bien, estás bien, claro. Estaba de verdad sembrado, pero lo hizo con una naturalidad. Bueno, total. Por eso cuando no está Jorge Javier... Sí. Yo sabía que, yo sabía que... Pues ayer debió hablar con Bea. Bueno, debió hablar, si Bea escribe algo, es verdad, y nosotros lo sabemos, le dice algo así como, mira, estoy al margen de las polémicas, pero algo he seguido. No, pero lo que dice Alaska, si dice internet, no has seguido, has buscado, has encontrado. Claro, claro. Te has refocilado, te has regocijado, has compartido con tus amigos. No me imagino. ¿Quieres compartir este YouTube con eso? Sí. Pam, 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 pam. No, bueno, igual, yo tengo alerta Google, King Juan Carlos o Leticia, pues él tendrá alerta Google, pues eso, Alba Carrillo, Lucía Pariente. Sí, 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 Alba de amor, no loca de amor, pues Alba de amor. También. Es que además Jorge Javier usó la palabra zumbadas, es que es una palabra que... Pandilleras, porque Pandilleras puede ser como medio gracioso, aunque peligroso, Gloria Camila entra más en ese perfil, ¿no? Sí, sí. Pero zumbadas es zumbadas, o sea, eso... Es que además se ha abierto una veda, y es que yo ayer leía no sé qué columna también, explicando lo que ahora vamos a contar, la última pelea en Supervivientes, y ya se menciona a la clínica López y Bor como algo jocoso, constante en los comentarios de... Por eso sí que no debería. Claro, pero como... ¿Cuál es la última pelea? Bueno, pues la última pelea es Paola, la italiana que ganó una edición ya de Supervivientes Italia. La italiana, la que estaba castigada. Con las mellis, hasta el punto de que llegan a las manos y se agarran del cuello. Claro, hay un momento en que Paola... Pero ¿quién agarra a quién? Paola agarra a una mellis. La italiana, una mellis. Y la otra mellis no es... La otra se defiende, se defienden, incluso con alguien del grupo, no recuerdo quién dice, no os metáis porque al final nos sancionan a todos. Kiko intenta... el novio de Gloria Camila, que en el fondo es un caballero... Bueno, un caballero... No, porque hubiera mediado. No, porque hubiera mediado de verdad. Intenta separar... él se fue... Pero está sancionada a Paola. ¿La van a sancionar, tú crees? Sí, sí, está sancionada con... Bueno, con no sé qué cosas estas de la isla, de no comer, o no sé qué, o no sé cuánto. Sí, algo, ese tipo de cosas. Que abre un debate. Y que lo leían en algún titular de alguno de los portales que seguimos para informarnos. ¿Por qué se sanciona con más dureza en Gran Hermano? Es verdad. Y menos en supervivientes. Quiero decir, una agresión física que llega a que una persona enganche por el cuello a otra, en Gran Hermano es expulsión inmediata. Es como tiene que ser. Como tendría que ser. ¿No ha visto eso lo del cuello? Como tendría que ser. Porque aquí, tanto lo de Alba con Gloria Camila, como lo de esta chica, es un toque Es que han bajado el listón demasiado. Pero es la tercera vez, si no me equivoco, ¿no? Que llegan a las manos. Alba y Gloria Camila. Se está convirtiendo en una costumbre allí. Por eso es que esto no puede ser. Es que eso no puede ser. Claro, es que no es la primera vez. No, no, no. Es que le han tomado como costumbre. O sea, es que claro, una cosa es buscar tener audiencia. Y otra cosa es arañarla a cualquier precio a todas horas. Con lo cual, además, lo que consigues hoy lo pierdes mañana. Porque si acostumbras a la gente a episodios cada vez más fuertes, acabas o emitiendo canibalismo en directo o bajando la audiencia. Y hay un punto de vista muy machista queriendo ser feminista. Es decir, cuando el Yoyas agrede a su novia, tiene expulsión directa porque es un tío agrediendo a una tía. Cuando es entre dos tías, ¿qué pasa? ¿Que nos gustan las peleas de gatas? Claro. ¿Va de eso? ¿Va de eso? ¿Va de eso? ¿Va de eso? Y aunque no la ponen en barro y en bikini. Claro, claro. Cosa que estoy a favor. Ya, pero entonces que sea pelea de gatas de verdad. Y oye, creo que repiten prueba de apnea. Cuando uno de los concursantes ha tenido que venirse a Madrid. Eso, ves, eso ya me parece muy mal. Muy mal, ¿eh? Porque están jugando con cosas que no se pueden jugar. Que no deberían. ¿Con la vida? Claro. Sí, 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 sí. ¿Están jugando con la vida? ¿Fue a punto de ser un snag movie? No, no, es que un día se muere alguien, entonces que Basile no se esconda. Claro. Porque el muerto es suyo. O sea, esto es la cadena, la responsable. ¿En qué edición de qué país murió un concursante de unos supervivientes? Y tampoco se... no he hecho el seguimiento. ¿Qué ha pasado con ese programa en ese país? Pues si es Estados Unidos, habrá desaparecido. Porque además te meten una demanda que te han crujido la empresa, pero seguro. Bueno, y aquí deberías. También dependerá de lo que firmes, jefe. Porque a lo mejor firmas de tal forma que eres responsable de todo. Sí, pero cualquier sociedad de protección de lo que sea, te lleva a los tribunales y un juez que ve que es una fechoría infecta, te mete un palo que te cierra la emisora o en la práctica te pone una multa que es como liquidarla, que es lo que deberían hacer. En Francia, un concursante de 25 años, falleció por un paro cardíaco y días después el doctor que lo había atendido se suicidó. Dos muertos. Y el programa ha vuelto, que es lo interesante, saber si hemos vuelto a tener ediciones de esto en Francia. Pues voy a buscar si hay contenidos. Bueno, ahora miramos. Y es que no sé cómo me lo repiten eso, ¿eh? Para mí está siendo el peor, no el peor, todos los años he tenido interés, porque se peleaban, se pasaban cosas, pero es que ahora no hay interés en nada. Están ahí uno por un lado, otro por otro. Es que la violencia es muy aburrida. La violencia es aburrida, porque la violencia es la falta de inteligencia. O sea, claro, la violencia es entretenida en una película de Tarantino, porque hay un humor negro que de alguna manera te va aislando la cosa, pero los mamporros, los empujones, pues eso es la negación del discurso. En la entrevista de Jorge Javier, si en vez de con esa inteligencia civilina decirles de todo con toda tranquilidad y mantenerla ahí, la recibes diciéndole, eres tal cual, tal cual, se acabó, no tiene gracia. Y era, zumbada, y el otro, pues... Pues sí que hubo dos años después, Supervivientes Francia, porque leo la noticia de que chocaron dos helicópteros que grababan un real... No, pero en este caso fue argentina, me lio. Pues tenemos una crónica negra... Sí, efectivamente, vamos a desearle suerte. Bueno, me hace gracia, ahora vamos a hacer una pausa, nos vamos a Egon, porque esto necesita atención probablemente. O sea, se echa una novia al duque de Alba. Y va, es italiana, y se llama Brutini. Brutini, que debe pegar unas castañinis tremenda. O sea, mira que hay apellidos, ¿eh? Mira que hay apellidos. Y en estas circunstancias que se llame Brutini. Pero además, Brutini, Bruto, Bruti, significa sucios. No, 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 sucios. Hay unos... Brutos es de brutos, pero también como de guarros. Hay una película que se llama Brutis por Kikatibi. ¿Ah, sí? Sí, 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 de los setenta. Que era una familia, pues digamos, de mercheros, como de Lampa de la gitanería, pero de Lampa dentro de tal. Y esto eran, pues, unos tíos que no se lavaban, que eran lo peor, o sea, como Terence Hill y Bud Spencer, pero en delincuente común, ¿no? Y una familia que todos eran desechos de tienta, una calamidad. Y esto se llama eso. Brutis por Kikatibi. Son malos, guarros, cerdos. O sea, pero Brutini. Brutini. El duque y la Brutini. El duque y la Brutini. Bueno, pues mira. Nos carga el diablo estos... Es que hay apellidos... No está mal. Hay apellidos... Claro, a lo mejor le dijo, ¿y cómo te llamas? Silvia. Es como llamarse Paz Guerra. Claro, claro. Lo que decía Borges de Gerardo Diego. Decía, Gerardo Diego, ¿en qué quedamos? Pues eso. Qué malo. Y lo conocía desde joven, ¿eh? Era malísimo Borges. Sí fue en Francia, ¿eh? Sí fue Supervivientes Francia. Lo que pasa es que estaban rodando en Argentina cuando hubo esa catástrofe. Bueno, así está Francia. Bueno, Aegón, que hay que tener un seguro de vida y sobre todo de salud. Eso es esencial. Para disfrutarlo cuando estamos sanos y sobre todo para que nos ayuden cuando tenemos algún problema. 900-177-177 es el número al que podemos llamar. 900-177-177. Y ya les avanzo que hay 37.000 profesionales de la sanidad dispuestos a ayudarnos. Muy bien. Bueno, no solo Carlos Herrera babea con su hija la modelo. Con Rocío Curset. Guapísima, ¿eh? Pero ojo, 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 porque Cayetano Rivera, su hija Lucía, eso ya es, verdad que me perdone Carlos, pero es que esa niña, la niña de Cayetano y la perra. La hija de Blanca Romero es guapísima y la hija tiene esa mirada de la madre que no sé si la contempla el Código Penal, pero el civil la debería condenar porque, vamos, te condenas. Es que la madre y la hija son las dos de verdad. Bueno, pero sobre todo, no es que sean guapas. Mujeres guapas hay 100.000 y en Tailandia del orden de los 12 millones. No. O sea, es que son de esas mujeres que te miran y estás perdido. Claro. Y bueno. Y Blanca sigue guapísima. Hombre, claro. Guapísima. Eso es como decía la copla célebre, vengo a entregarme. ¿Verdad? Póngame que me detengan. Exactamente, señor Sargento Ramírez, martirio le dio a un cristiano. Y no quiero tomarme la justicia por mi mano. La justicia, sí, señor. Martirio le dio a un cristiano y viene, vengo a entregarme, se llama. Bueno, pues así están las romero, están para vengo a entregarme. Vamos, venga. Bueno, Aegón. Sí, sí. Aegón, una pausa y vamos con lo de la Brutini, que me tiene Sporky Catilino. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, Brutini nos dicen que es feo, feo es feo. Pero no es un feo, como decimos nosotros, feo, que se mueran los feos, que es simpático. Más feo que picio, que se dice en inglés. No, no, Brutini es un feo, muy feo, es un feo... Desagradable. Desagradable. Como en inglés, disgusting, así una cosa como... Un poquito más, quizá. Sporky es un guarro, cerdo, puerco. Sí, puerco, sí. O sea, en Colombia dirían gonorrea. Y luego cativi, pues es malo. Eso cativo se decía antes en español también, pero desapareció en el siglo de oro. Cativo, que es malo, malvado, maligno, pero no tanto. Pero con mala intención. Ahora, lo de Brutini y Sporky, sobre todo, junto, eso es lo peor de lo peor. Bueno, pues... No sabemos el segundo apellido. Feita, que podríamos decirle a Brutini entonces, feita... No es feita, Brutini, ¿eh? No, no, digo el apellido. Por el apellido, Brutini será feita. Sí, se da un aire a una Coplovitz, ¿verdad, Alicia? Si no me equivoco. Que fue una de las novias, o por lo menos cercanas al Duque de Alba. No. Tiene muy ascendereado de Botox la zona de Naso... Y tiene una G-Dilamar naus, nariz, una nariz G-Dilamar. Pero está bien operada, ¿eh? Parece operada en España. Tiene 51 años, es italiana, pero... 51. 51. Oye, muy bien llevado, sí. Reside en Londres y se dedica a la... ¿De nuevo? No, no, esta es la dizque novia que él no quiere saber nada del Duque de Alba antes Huesca. A ver, cuando paseas en coche de caballos con alguien por la Feria Abril, ¿no es serio? Sí, sí es, sí es. Y luego hay contacto físico en las fotos. Ah, sí. Desde luego, si paseas por la feria en coche de caballos, no te escondes. No, pero sobre todo, si este Duque de Alba, que es más seco que los toros de Guisando, roza algo... Oye, pero ya verás yo... Sí, sí. A ver. Perdón, jefe, esto le va a gustar. Y le toca la cara. Pero vamos a ver, oye, pero vamos, está la Brutini monumental. Y le coge así la carita como diciendo, pero Panfilín, Panfilín, ¿quién te va a hacer feliz a ti esta tarde? Tonto. Oye, que a lo mejor le está diciendo, aquí te ponía yo unos rellenos de hialurónico, ¿no? Sí. Es una opción. Sí, porque él tiene cara como de pavor. Es que me da miedo la aguja. Bueno, pues se dedica a la compra-venta de inmuebles de lujo. Pues lo mismo vende al Duque. Tiene un perfil social británico, londinense, que me recuerda un poco a Corina. Tienes un desparpajo de narices, porque le pone ahí la cara que parece que lo va a hacer madre. Me recuerda a Corina, porque las fiestas a las que acude son un poco las mismas. Uy, 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 le tiene cogida la mano, como que no hay nada. A ver, yo creo que estas tres fotos son una secuencia. Cuando te agarras de la mano de la persona de la que te vas a despedir, luego le agarras de la carita diciendo hasta la próxima. Sí, pero y le coges así y tal. Esas fotos yo creo que pueden decir algo, ¿eh? Hombre, yo creo que dicen bastante. Yo creo que sí. Eugenia también, pero Eugenia no lo negara. Pero si es que él nunca cuenta nada. Este, la última vez que contó fue hasta tres cuando empezó a la tabla de sumar y ya está. Y ahí se quedó. Sí. Pero sería estupendo. Él no va a contar nada nunca. Ella además parece, según la revista Corazón, perdón, según la revista Love, parece que ya caza con el Marqués de Griñón y con Esther Doña, su mujer antenotario desde hace un año, que ahora lo están celebrando. Ayer lo contaba la revista Ola, lo recordaba. Así que eso cambió mucho. Porque tiene los ojos claros, con los ojos claros está peor. Ahora, arquitectura imponente. Bueno, vamos a lo que ha sucedido en la monarquía noruega. Nos preocupa Noruega. Nos preocupa mucho porque hay muchos españoles que llegando el verano dicen, mira, aquí ya que al horno paso, me voy a los fiordos. Pero claro, en Noruega, cuando tú ves que el rey, el rey Jacón, un hombre clásico, de pronto, a mitad de la comida... El príncipe Jacón. El rey Harald celebra 80 años. El rey Harald que era el novio de Sofía. Claro. Bueno, no novio, tan prometido que el parlamento de Noruega votó, sí, aprobaba la dote que pedía la reina Federica, porque el rey Pablo estaba allí de Adorno, la que mandaba en Grecia, por eso los echaron al final. Menuda era. Era a Mitocaya, sí. Que era de Aupá. Venía de la juventud gilderiana, no te digo nada. Bueno, vienen de... López Holstein. Bien, pero, entonces, y se iba a casar, pero la dote, como los griegos estaban calinos y han estado como el langostino de Grecia, nada, nada, ahí no había nada. Muy bien, muy tal, mucho... Ni un... nada, pero ni un... ni un euro, diríamos hoy, ni una dracma, no tenían nada. Y los noruegos, pues no es que sea una gran potencia, ahora ya tienen más dinero, pero bueno, era una monarquía bien administrada, seadita y tal, y a Harald le gustaba a Sofía, que tuvo una juventud que no estaba mal. La reina era marona. Bien. Lo votan y dicen los noruegos que la mitad. Guau. Que la mitad. Y dice Federica que para eso no, que no van a su hija noruega a pasar frío el resto de su vida por la mitad, y no se casan porque el parlamento noruego solo aprueba la mitad de la dote que tenía que poner el marido, en lugar del padre y de la novia, como el padre que no tenía, que estaba canino, pues lo tenía que poner el novio. Guau, un bodorrio de esos además te cuesta medio país. Sí, sí. O un cuarto de Noruega y un tercio de Grecia. Bueno, pues no se casó, y de ahí esa desesperada, ese yate del amor que monta en el crucero con todos los príncipes casaderos, pues claro, Federica ve que esta, que era ya, como suele decirse, mercancía dañada, aunque siempre fue muy pulcra y muy decente, Sofía y tal, pero quieras que no, y entonces el más golfo que venía de Mare Gabriela de Saboya, o sea, Juan Carlos, pues mira, es el que cayó, una noche, una noche de luna, el Mediterráneo, gling, 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 una mandolina, un sirtaki, patapumba, y se comprometieron. Mira. Y como total no tenía nada que perder, pues entonces se casó. Y Mare Gabriela de Saboya, mira que era guapa, eh. Bueno, sí estuvo con Juan Carlos, años después de casarse, seguían viéndose. Hombre, no. El amor de su vida fue Mare Gabriela de Saboya. Sí, sí. Eso ha sido así. Pero además el tipo de mujer con la que siempre ha acabado yendo Juan Carlos, siempre es el tipo de Mare Gabriela de Saboya. Una tía rubia alta, esbelta, pero con sus cositas, con todos sus perejiles y tal, pero siempre con ese aspecto de burguesa fría pero ardiente. O sea, que es el estilo. De Bel de Yur. Exactamente. Ahí, ahí, ahí. Exactamente. De Bel de Yur. Pero a nosotros que nos, que vosotros que os gusta además mucho analizar imágenes, han ido los eméritos y corre el aire entre ellos a pesar de que Sofía está debajo de un paraguas, pero es que está prácticamente nevando y Juan Carlos prefiere mojarse antes que meterse en el paraguas debajo con la reina Sofía. ¿Dónde? Sí, oye, es verdad. Es que está lloviendo en Noruega, que hace un frío horroroso, que allí no llueve, nieva y de todo, hasta el agua nieve en Noruega debe ser horroroso en cubitos. Y entonces la reina ex, o sea, la emérita, es que no le deja siquiera, le deja la calva fuera del paraguas. Todo, todo, totalmente. Y él, que debe llevar faja, porque por la estructura se ve que lleva una faja, pues el tío es que no intenta siquiera meter ahí, que de joven hubiera hecho la gracia borbónica de, oh, Sofía, déjame meter la cabeza. Pero es que eso es una imagen, ¿verdad? La imagen que dice mucho, dice mucho, sí. Dice mucho. Con lo que une un paraguas, si queremos. Claro, hombre, que después de Cori. Con todo lo que estamos hablando. Bueno, pues el caso es que el príncipe Jacón, que va para rey, a mitad de cena... De repente, las fotos nos muestran al comienzo de la cena, además está sentado con Sonia de Suecia, que digo, a lo mejor si está sentado con su madre, ha sido su madre que le ha dicho, anda, que vas hecho unos zorros, vete a afeitar. Pero es Sonia de Suecia. Y de repente, aparece sin barba, de hecho, parece otra persona, porque aparece incluso más delgado y con otro aspecto. A ver si es otra persona. Pues yo he llegado a pensarlo, he estado ampliando la foto, es el mismo, y yo decía Maruenda, cuando se ha cerrado el micrófono, dice, esto tiene que ser una apuesta, la típica apuesta de príncipes a que no me afeito. Sí, pues es posible, pues puede ser. ¿Dónde era la cena? ¿En palacio? ¿En palacio? ¿Una cena de gala? Tienen sus, quiero decir, tiene su espuma de afeitar a mano, porque sirve de alguna forma. Hombre, no, no, ese. Ahora esto. Se levanta, se afeita y aparece afeitado. Sí, porque como le haya tenido que pedir la mayonesa y un cuchillo al metro, vamos buenos. A lo mejor hay un plato que moleste comer con la barba. No. Y he dicho, uy, estos caracoles. Suena a... Es que Suecia y Noruega, como antes eran un país y luego riñeron, se iban muy mal. Sí, claro, es por eso. Sí, yo creo que le picaría y tal. Ay, qué barba. Pero yo es que lo Suecia se llevan muy bien. No te atreverás, que no me atreveré. Viva Noruega. Viva, abajo, viva Suecia. Se levanta y se afeita. Sí, sí, sí. Son esas cosas. Los tres príncipes, o ahora reyes, entre Suecia, Dinamarca y Noruega, se llevan muy bien. Y van a todo, a todo, absolutamente bien. Bueno, es que están juntos. Están muy juntos. Pero si es que es una teleserie. Ya. Si es que están unidos por un puente, por... Sí, sí. Si es que están unidos. Si es que Kopenhagen, Oslo y Estocolmo, si es que son una ciudad, en realidad. Sí, ya. Es solo una ciudad. Oslo es la más fea. Oslo es la más fea. Somos pobres, pero honrados. Ya está Carlos presumiendo del mundo que tiene. No, pues qué, qué le voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Perdona. De todos los viajes que ha hecho por Europa. De todas las ciudades del norte, del Báltico. Los cruceros del Inserso. No tiene secretos. De eso nada, que hace años que estuve. El Báltico no tiene secretos para él. ¿En qué ciudad no habrá estado él? Eso. En muchas. Habrá que empezar por ahí. En muchas. ¿A que no has estado en Tegucigalpa? No. Claro. América no se lo tiene muy trabajado. Ahí he estado yo. En Duras. En Duras. Es más europeo. En Duras, mi señor, en Tegucigalpa. En San Pedro Sula, que es la otra ciudad rival, se odian a muerte. Duras. Es como Barcelona y Madrid, pero mucho más. Pero mucho más. Entonces dicen, pues no sé, será la capital, pero el mundo cuando estuvo enfermo le pusieron un supositorio por Tegucigalpa. Claro, los otros lo que dicen de San Pedro Sula no lo puedo repetir, porque esto todavía son... El concepto es feo, pero al fin y al cabo es médico. Dicen que es muy feo, ¿es verdad? Muy bonito cuando yo la vi no era. Ah, eso me han dicho. Muy bonito no era. Eso me han dicho, que no es nada bonito. Yo estuve, nos acababa, acababa de jorobarnos el Mundial en España, con un tío que llamaba Madariaga, que tenía una cara que le llamaban primitivo, porque era como los neandertales amigos. De verdad. Oye, de verdad. Y era, aquí en España, era un defensa que metía miedo. Teníamos también un equipo muy flojito, la verdad. Pero, oye, que empatamos y gracias al árbitro, o sea, que si no nos ganan los de Honduras, porque estuvimos, ellos le metían miedo, pero Madariaga, llamado primitivo. Para que te llamen primitivo en Honduras, realmente tiene que ser muy primitivo en aquella época. Le llamarían primitivo. Ahora serán todas tan guapas y tan estupendas como en Miami, como en todas partes, porque ahora ya se ha igualado al alza y a lo ancho, porque también ahí le gusta ir prietas para estallar. Pero en esa época, cuando yo estuve, que era cuando la guerra civil en Nicaragua, que estaban o en Honduras o en Costa Rica, estaba todo el mundo, todos los que estaban en la guerra. Bueno, pues, Tegucigalpa no es la ciudad más bonita. Y lo más temible, no sé si se había cambiado, era el aeropuerto. Te zambullías, pero en una especie como de hormiguero, invertido, y entonces el avión hacía... Madre mía de mi vida. No, no, terrible. Un aterrizaje de los más... Y además, que tú veías, y a los lados solo veías, mientras bajaba el avión en picao, tú solo veías tierra allá. No, no, impresionaba, ¿eh? Que es por los... Eso, los de San Pedro Sula, por supuesto, lo disfrutaban y... ¿Y los siguen manteniendo ese aeropuerto tal cual? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Espero que lo hayan mejorado, porque de verdad que eso no llama al turismo, ¿eh? No, no. Luego hay zonas de Honduras muy bonitas. Pues cuando vayas tú a Alaska, con lo que te gusta el avión... Uy, yo conozco el de Quito, que es un caso similar, que también hay que tirarse un poco en picao, y es tremendo. Pues el de Tenerife también. No, pero Tenerife tienes espacio, porque hay mar. Es que aquello es en plena tierra, y entras ahí porque... Hombre, imagino que... Espero que lo hayan sacado de la capital. La ventaja es que si llegas, aterrizas y estás vivo y no estás en un sopocio, estás al lado del hotel. Eso es una ventaja. Bueno, una pausa y nos tomamos revideos, Federico, para radicalizarnos. Profesor, muy buenos días. Bueno, Javier Bardem, que alquiló toda una planta de un hospital judío, porque esto es la ventaja que tienen estos palestinos, que a la hora de tener los niños, estos antiamericanos, los tienen en América y en un hospital judío. Javier Bardem, los Bardem, los comunistas, millonarios, etcétera, pues multado por Hacienda, etcétera. Entonces le han preguntado a Penélope Cruz qué tiene que decir. Sobre todo porque estos son los que van dando lecciones de ética a todo el mundo, y cada vez que hay unos premios Goya, se meten con la derecha, con no sé qué, bueno, les pillan trincando, les pillan el dinero en Panamá, como Almodóvar, y entonces, oh, cáspita, horror, ¡ay, no hablo! Bueno, ah, o sea, que para defender a Venezuela sí hablas, para hablar bien de Cuba sí hablas, para hablar mal del PP sí hablas, pero cuando toca explicar lo tuyo, entonces no hablas. Pero él no emitió un comunicado Bardem explicando la situación. Una línea, una línea, pero un comunicado que era una mentira. Dice, son cosas antiguas. Ya, ¿y qué? Ay, ya, más seguro que es un atropello de Montoro. Seguro, seguro, pero... Será un desacuerdo entre los gastos presentados... No, 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 pero lo han hecho con todos. Pero bueno, cuando han atacado a otra gente, hay que ver cómo han disfrutado esta gentuza. Es que hay que ver, los que evaden, evaden vosotros los primeros que evadís. Los ricos, sí. Pero sobre todo, un tío que va de antiamericano, tiene el niño allí en Estados Unidos, para que tenga la nacionalidad, va de palestino, lo tiene en un hospital judío, le pillan trincando los de Hacienda, y entonces no hago tal, y Penélope Cruz... Es que la recuerdo perfectamente, que había estado después del 11-S, en Nueva York, con el homenaje a los bomberos, cantando el himno americano. Y a los dos días, estaba aquí con la pancarta de no a la guerra, cuando la guerra de Irak, cuando a Afganistán, me parece. No, y hubo un toque de atención oficial, quiero decir que se publicó por parte de la comunidad judía que produce películas en Hollywood, respecto a... No me acuerdo qué declaración. Sí, es verdad, es verdad, también. Es decir, estos quieren estar al plato y a las tajadas. Ya. En la comunión y en la procesión y repicando. Son... Y el otro día... Luego dice, ¿por qué no vas a ver cine español? Pues porque tengo muy frágil el equilibrio gastrointestinal, o sea, porque es que me da... Y es lamentable, porque hay gente con talento en el cine. Pero los que mandan, los que pitan en el cine, te lo hacen aborrecer. Sí. Y Bardem es un gran actor, pero yo veo una película de Bardem, y automáticamente lo quito. El otro día veo una serie de Son, que aparece Pierce Brosnan. Texas y tal, digo, esto debe ser como gigante. Aparece el hermano de Bardem. La he quitado, ya no lo he querido ver. ¿Por qué? Pues porque no puedo, porque esta zona del epigastrio, pues se me alteraría y no está uno para alterarse. El acidez y esa cosa. Exactamente. El otro día no, se cortó un pelo ella, ¿eh? Vamos, en Libertad Digital lo he escrito. Digo, ha habido un comunicado, no voy a hablar del tema. O sea, no se cortó un pelo, quiere decir que no dijo ni pío. No, no, no. Vamos. No cortarse un pelo sería explicar el comunicado y decir, mira, esto... Claro, porque el comunicado además no decía nada. Claro. Pero se andó con rodeos, o sea, que dijo, no voy a hablar. A eso me refiero. Decía que los medios mentían. Sí, bueno, como de costumbre. Bueno, en todo caso mentirá Hacienda. Si ella quiere ponerse chula, puede. Que es muy posible que mienta Hacienda, pues denuncie Hacienda. Es que quedaría mejor diciendo, mira, de verdad, no tengo ni idea de ese tema porque soy como la infanta. Yo no me entero de nada de lo que hacía mi marido con el banco. Que además, en el caso de Penélope, posiblemente es verdad. Era para preguntarle por el tema. Evidente, pero porque son la gente que va de activista, comunista, tal y cual. Lo de las maletas, de no sé qué, de la marca de las maletas, me importa un pito. Pues sí. Y es así. Mira, yo me consuelo en el Corte Inglés. Sí, claro. Pues sí. Porque mira, estos días hacía un calor horroroso en Madrid. Llegabas al Corte Inglés, te venía el chorro de frío, muy bien. Ahora está lloviendo una barbaridad. Pues al Corte Inglés, te refugias y ahí está. Si no lleva paraguas, te lo compra dentro para la vuelta. Exactamente. Exactamente. Pero aunque llueva, da igual, porque el verano ya está ahí. Dentro de poquito tenemos ya las tendencias, es tiempo de verano, black and white. El blanco y el negro se llevan mucho. Estos colores estratégicos siempre, cada verano, con líneas muy sofisticadas y elegantes. Otro estilo es el más evocador al Caribe, más colonial, los volantes, los bordados. Del puente a la Alameda. Menudo pie la lleva, por la Alameda. Por la Alameda, que se tremece al ritmo de sus caderas. Ese es el verano, el ritmo de sus caderas. Llega Giorgi Dan y entonces ya... Déjame que te cuente, Limea. Claro. Bueno, pues todo esto se lleva muchísimo. Bueno, por cierto, hay que ser... Siempre. Siempre nos escucha. Siempre. Bueno, pues son las 11 y un minuto. No sabemos qué catástrofe habrá sucedido, quién habrá detenido a quién, qué filtración habrá habido de qué fiscal. Hasta el juez Andreu detrás de la cúpula de Bankia, de nuevo. Hombre, es que llevaba mucho tiempo sin televisión. Es que esto de ser juez comunista es como ser artista comunista. Tienes que salir continuamente de los medios. Ya. Que no baja la cotización. Pues sí. Bueno, llega Teresa de la Cierva y nos trae una cosa sorprendente. El yoga facial. ¿15 minutos al día? Con Diana Bordón. ¿15 minutos? Oye, tú entras como Bardem y sales como Penélope Cruz. Bueno, tú no. Tú eres un varón, pero vamos a ver, o sea... En la desconexión de las 8. No podemos poner aquí... Oye, pero... Con la facial. Con la gafa ahora parece que va la universidad. Es que él es muy estudioso. Sí, señor. Luego hablamos de mi monstruo favorito en el cine. Porque se estrena Covenant. Entonces alguien merece un homenaje. Y les hemos preguntado a los oyentes cuáles son los que más les gustan. La cosa, la mosca... Pues todos esos bichos... Bueno, están felices, Juan Maidani. Sí, porque además es... El tema les encanta. A mí me gusta Piraña Conda. Piraña Conda. ¿Sabes el problema que hemos tenido? Y además, serio, no hay sonido. No se puede sacar bien sonido porque es todo... Cosas que explotan. Sangre. Gente que llora. Bueno, y atención porque Alberto Fernández, esto es muy útil, ¿eh? Sí, luego, si no lo oyen, el podcast nos trae los cuatro libros de recetas de cocina que no pueden faltar en ninguna cocina. Empezando por las 1080 recetas de Fernando Ortega, que os lo comentábamos el otro día. Bueno, pues nos trae Alberto Fernández cuatro libros que uno tiene que tener. Dos millones de ejemplares vendidos, ¿eh? Fíjate. Dos millones vendidos. Yo he hecho al menos 80 de esas recetas. Pues ya has hecho muchas. Sí, señor. Son picadas. Casi todas ensaladas, pero... Oye, ninguna.